Tenés todo el año para prepararte. Destinos 2016 de Sauchuk Turismo. En mayo, Bolivia, Perú, Machu Picchu, Chile, Talampaya y Valle de la Luna, Termas de Río Hondo. En junio, Tucumán, Tafí del Valle, Calafate, Salta, Humahuaca y Tilcara. Cancún, Acapulco, México, Playa del Carmen. En julio y diciembre, Villa Carlos Paz. Agosto, Tilcara y La Quiaca. Septiembre, Villa de Merlo, San Luis. Cataratas del Iguazú. Septiembre y octubre, Vuelta al Sur. Puerto Madryn, Calafate, Las Grutas. En octubre, Caribe, Panamá y Punta Cana. En noviembre, San Rafael, Mendoza. Y lo nuevo, en septiembre, Europa Clásica, Grecia y Turquía. Informate en Sauchuk Turismo. En Resistencia, Mitre 399. Casa Central en Villa Ángela, 25 de mayo, 711.